Amigos, ¿cómo están ustedes? Una vez más desde el Peninsular Pedismo Independiente en el Centro Cívico de Mexicali y su servidor Fernando A. Gómez desde el estudio donde estamos transmitiendo Edición 24, su noticiero, noticomentarios y sobre todo una actividad directa. Aquí se habla directo. No como dicen algunos, que dicen la verdad. Aquí es directo, punto y aparte. Amigos, me tengo el honor de tener presente a un médico, a un reconocido médico, el doctor Mesa. ¿Su nombre completo, doctor? José Alfredo Mesa Romo. Oiga, doctor, doctor Manuel. Mejor cura el sindicato, ¿no? Esas son las intenciones de nosotros, precisamente, curar el sindicato. Sí, uno de los aspectos importantes hoy en Mexicali es el registro del sindicato del Seguro Social, que ha sido un sindicato brutalmente golpeado. Quiero hablar que en los últimos años se han perdido, bueno, no se han perdido, han metido en la uña ciertos dirigentes por una cantidad superior a los mil millones de pesos. O tal vez más, o tal vez menos. Dinero menos, dinero más. Pero todo esto es holapado, no por la diligencia, sino porque han tratado de hacerlo y lo han logrado y posteriormente se van, pero no resuelve nada donde quedó la lanita. Señor, para ser dirigente sindical, ¿qué se debe tener o qué pretende usted ofrecer a sus posibles representantes? En lo que respecta a nosotros como trabajadores de base del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y facultado por nuestros estatutos, lo que nosotros queremos hacer, pues ya está asignado por nuestro líder, el doctor Manuel Vallejo Barragán. Está asignado el contrato colectivo de trabajo. Lo único que queremos hacer nosotros en la Baja California es aportar un poco, o lo mucho que tenemos a nuestro contrato, a la defensa de nuestro contrato colectivo de trabajo. Porque aquí en la Baja California, donde empieza la patria, lo que está pasando es que se está desviando los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, no sabemos para dónde, pero la atención de mis compañeros trabajadores afuera de las áreas, de las diferentes empresas, de las diferentes maquinas, de los diferentes sindicatos también, hermanos de la CTM, la CNOP, de todo lo que sea. Tenemos trabajadores que están siendo pacientes de tercera, porque no tenemos los recursos, no tenemos los materiales necesarios para atender con, como se merecen nuestros compañeros hermanos de trabajadores. ¿Y qué? ¿Qué le compete a nuestro sindicato? Le compete hacer valer el contrato colectivo de trabajo, todo lo que está plasmado, porque así está ya asignado. Lo único que tenemos nosotros que hacer es valer todo lo que está ahí, hacer valer todo lo que está plasmado. Y a eso nos comprometemos, a defender lo que ya está ahí. Oiga doctor, hablar de desvío de fondos, hablar de que se está llevando y no saber dónde están, son acusaciones muy serias, pero creo que esto no está en prueba, entre ellos que un líder sindical fue cesado por esa situación. ¿Es correcto? Estoy completamente de acuerdo, pero en tiempo atrás, a mí me fue, me fue, me fui sancionado por eso mismo, por denunciar todo lo que este muchacho, todo lo que este compañero de trabajo que le dimos la confianza de que nos dirigieran en nuestro sindicato, más sin embargo se equivocó, desvió, omitió, hizo tantas cosas, pero lo que nosotros denunciamos, por lo que nosotros denunciamos, fuimos sancionados y él ahorita goza de todas las prerrogativas de nuestro sindicato y de nuestro Instituto Dominicano de Seguro Social. Doctor, ¿con qué derecho usted quiere ser líder sindical? ¿Por qué? O sea, ¿qué derecho le asiste? Porque yo creo que cuando uno llega a este nivel es porque es buena gente, tiene prestigio, tiene calidad. ¿Por qué usted? Porque tenemos ética y honor, dignidad para defender y lo único que le estamos dando a nuestros compañeros es nuestro tiempo, porque nosotros no venimos a buscar intereses personales, nosotros venimos a defender intereses geniales y eso es lo que queremos hacer. Es muy fácil lo que está. Nuestro país está yendo a la debacle y estamos muy bien, estamos viendo lo que está pasando, el gasolinazo, los saqueos, la venta de petróleo, de dónde vamos a tener todos los recursos que tenía. Lo que está en peligro es la seguridad social, es el riesgo que está. Somos el último sindicato, ya no hay más sindicatos, todos los sindicatos han sido golpeados, Petróleos Mexicanos, Sindicato de Maestros, Sindicato de Luz y Fuerza del Centro, Sindicato Mexicana de Aviación y usted conoce todos los sindicatos, el único sindicato que hasta ahorita no ha sido golpeado, que bueno, que esperemos que en este 2017 que es nuestra revisión contractual no vaya a pasar nada, que todos sigamos con nuestras prestaciones y que sigamos con lo ya conquistado, con lo que esperamos que nuestro líder, él nos represente, yo sé que el doctor Manuel Vallejo Barragán nos representa dignamente defendiendo en la Cámara de Diputados a nuestro contrato colectivo de trabajo, pues desde aquí nosotros queremos también darle un apoyo, lo único que pedimos es que se nos permita, que se nos permita el registro. Competir. Competir, es todo lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo otra cosa, no estamos pidiendo que me pongan un cordedazo, no estamos pidiendo, no, la democracia, porque eso es lo que dignifica al hombre, la dignidad, ¿verdad? Eso es lo que estamos pidiendo. Doctor, se le ven a ustedes, se le ven a ustedes machitos, para poder no solamente llegar sino componer esto, pero soy un sindicalizado, por ejemplo, ¿por qué votar por usted? ¿Quién es usted? Yo lo conozco poco, pero me gustaría conocer a uno de ustedes, háblenle de ustedes. Bueno, yo soy el doctor José Alfredo Mesa Romo, yo soy de origen pescador, soy de cuna humilde, yo me formé con la ayuda de mis padres, allá en mi natal Sinaloa, en mi Guasave Sinaloa, ingresé al Seguro Social en 1989, estuve trabajando 10 años, me dieron mi base a los 13 años y medio de antigüedad, en el 2003, en el 2005 yo ingreso, soy secretario general de Rosarito por dos años, 2005-2007, mis compañeros trabajadores me eligieron nuevamente para que fuera secretario del interior, ya no podía competir por la misma secretaría en las delegaciones, y me eligieron, como secretario del interior, competir nuevamente, ganamos, en el 2007 fui convocado a participar en el seccional de aquel entonces, en la Comisión de Hacienda, posteriormente en el 2010 me subieron a secretario del interior, en el 2011 fui tesorero por cuatro meses, y ahí fue cuando vino la debacle, porque nos opusimos a que hubiera desvíos, a que hubiera problemas en nuestro sindicato, posteriormente estuve en, y ahí ya fui yo, renuncié, renuncié al sindicato y más sin embargo, cinco meses después de que yo renuncié, pues, fui sancionado por haber participado en, en este, por haber denunciado, pero como lo mandatan nuestros estatutos, no fuimos ni con la prensa, no fuimos con nadie, fuimos donde se debería estar, en honor a la injusticia, y ahí lo, 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 lo pusimos en la mesa, porque la, la problemática de nuestro sindicato se resuelve en, 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 en nuestro sindicato. Pues estás sancionado por decir la verdad, sí, así es. Bueno amigos, hay que ser mentirosos, eh, por favor, si es que se puede. Por último, una pregunta, algún comentario extra, un último comentario en esta, en esta tensión, porque vamos a seguir esta huella. Sí, claro, este, nosotros estamos encabezando un movimiento Regeneración Sindical, con honradez, con dignidad, con equidad y justicia para todos. Nosotros encabezamos la planilla rosa, este, estamos con todo un movimiento desde Ruiz Rio Colorado, hasta San Quintín, y vamos, vamos a participar, y vamos a renovar, vamos a regenerar, vamos a renovar nuestro sindicato, porque los actuales dirigentes han desviado y han omitido la defensa de mis compañeros trabajadores, y han permitido que se violente nuestro contrato colectivo de trabajo. Pues amigos, aquí está lo que, lo que sucede, no, a una continuidad, según se está manifestando, eh, brutal, que afecta a miles, a miles de trabajadores, y pues, quedan ustedes, señores sindicalizados del Seguro Social, quedan en ustedes, aquí en la zona de Baja California, valorar, doctor Mesa, otras personas, que tienen habiendo también aquí el canal, pero considero que si están aquí, en este caso, el señor Mesa es que tiene una verdad que contar. Por lo pronto, es lo mejor, vamos a estar al tanto, doctor, que no se hagan flaudes, les agradezco a ustedes haber estado, a nuestro amigo y colega Jorge Camacho, ¿sí? El galán de Tijuana, ¿sí? Que realmente, este, nos haya dado la pauta para conocer esta información, que es muy importante, e insisto, ¿sí? En la tarde, en la tarde tendremos un reporte especial, sobre la cuestión, de lo que se trata, esto de la, de los registros, ojalá se le dé la oportunidad, a quien lo merece, y por lo menos de percha, el doctor Mesa lo merece. Gracias, amigos, gracias, señor, bienvenido. Gracias, señor. Nos vemos a rato, si Dios nos permite, y mis enemigos, que cada día son más, ahora ya tengo de acuerdo en el Seguro Social, también. Gracias. Gracias.